Cuando te estaba Cuando me estabas acostumbrando a cada nueva emoción Al brillo de tu mirada y a tu voz Te estaba empezando a creer y me quedé sin respuestas Cuando empezaba a dormirme con una sonrisa quedó flotando tu adiós Dicen que al fin la pasión no dura pero no dicen por qué Quién sabe si esta locura me hace bien, puede ser Te estaba empezando a querer, había encontrado un camino Iba aprendiendo de a poco a volar Estaba empezando a vivir un mundo nuevo y mejor Iba aprendiendo de a poco a soñar Te estaba empezando a sentir y te llevaste mi vida Cuando empecé a descubrir todos tus secretos, se me apagó la ilusión Dicen que al fin la pasión no dura pero no dicen por qué Quién sabe si esta locura me hace bien, puede ser Te estaba empezando a querer, había encontrado un camino Yo iba aprendiendo de a poco a volar Estaba empezando a vivir un mundo nuevo y mejor Yo iba aprendiendo de a poco a soñar Estaba empezando a vivir un mundo nuevo y mejor Y iba aprendiendo de a poco a soñar Que eras mi amor Cuando te estaba empezando a olvidar Apareciste de nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.